¡Hola! ¿Cómo estás, idiota? ¡Toma, muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Uh! ¡Me estás divirtiendo mucho! ¡Oye! ¡Soy muy fuerte! ¡Y soy un campeón, idiota! ¡Vamos! ¡Atrévete! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un idiota! ¿Cierto? ¡Uh! ¡Tarararara! 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 ¡No, no lo hagas! ¡No me pongas eso! ¡Detente, idiota! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy yo, perras! ¡Uh! ¿Qué será esto? ¡Uh! ¡Soy una linda cosita de Navidad! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahora parezco un muñeco! ¡Falta solo la nariz! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Feliz Navidad! ¡Uh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Y ahora soy un santa! ¡Toma un regalo para ti! ¡Otro para ti! ¡Otro para ti! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Oh! 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 ¡Por fin estoy de nuevo! ¡Aquí estoy! ¡Oye! ¿Qué pasa contigo, idiota? ¡No! ¡Mi ojo! ¡Oh! ¡No! ¡Detente! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Me paso esto para acá y no pasa nada! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Un chilo picante! ¡Uh! ¡Esto está que arde! ¡Esto está que arde! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Este idiota me va a cortar! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Oye! ¡Idiota! ¿Por qué lo haces? ¡Toma! ¡No! ¡Ahora moriré! ¡No! ¡Por favor, ayúdeme! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Esto me va a matar! ¡Me encanta esto! ¡No! ¡No! ¡Detente! ¡No! ¡No!